Esto es Parrilla Restaurante Villadangos. Desde Parrilla Restaurante Villadangos os deseamos felices fiestas. ¡Suscríbete! ¡Palomares y felices fiestas! ¡Suscríbete! 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 Bueno, esto lo primero que se encuentra, el cliente nada pasa a entrar de la calle, entra aquí y lo primero que se encuentra es la parte dulce, ¿no? Eso es, la panadería, la parte dulce y la parte salada, con los asados, comida para llevar, preparada, que tenemos… Al, entré directamente a saludarte y me lo había saltado. Si es que aquí hay que ir mirando todo poco a poco porque encuentras un montón de productos. Mucha variedad, productos alado, mucho aperitivo de cara ahora a las fiestas, ya canapés preparados y luego tenemos comida preparada, pollos asados que están ahora a punto de salir, se están asando ahí. Sí, sí, sí. Muslos, alitas, patatas, tortilla de patata. Ahora en estas fechas tenemos lechazo también que estará a punto de salir. Bueno, pues tenemos variedad. Muy bien. Bueno, pues vamos a conocer un poquito este establecimiento que lleva justo un mes funcionando. ¿Qué apreciación tenéis en este mes? Bueno, pues estamos contentos, estamos todavía ahí aterrizando un poco, pero yo creo que la sensación de la gente que viene, bien, les gusta la tienda. Hemos visto que tenéis una serie de apartados como muy especiales, ¿no? Sí. Aquí tenemos algo dedicado al mundo de los niños para que estén aquí entretenidos un ratito mientras se hace la compra. Sí, cafetería, aquí. Sí, donde ahí se puede uno hacer un alto en el camino. Eso es. Y luego una parte muy importante, que es el espacio 360, que hoy vamos luego a estar muy pendientes de él, ¿no? Que es donde aquí vais a hacer demostraciones, presentaciones. Aquí hacemos talleres. Empezamos hace 15 días con un taller para celíacos, que tuvo mucha aceptación. Y bueno, charlas también de medicina, médicos, enfermedades, prevención, comida saludable para prevenir enfermedades. Bueno, pues... Pues de todo, un poquito. Un poco de todo, sí. Bueno, pero luego vamos a conocer este espacio mejor porque vamos a cocinar. Y aquí ya se abre todo lo que es más y más en León. Sí. Donde tenemos, yo creo que todo lo que podemos pedir. Sí, la zona de seco y la zona de frescos. Aquí sois un montón de profesionales que estáis aquí intentando acercar el producto al cliente, ¿no? Sí. Somos 27, 30 más o menos. ¿27, 30? Con personal de estructura. ¿Que estáis desde qué hora de la mañana trabajando? Entramos a las 8. Sí, pero la apertura... Abrimos de 9 y media a 9 y media. De 9 y media de la mañana a 9 y media de la noche. De lunes a sábado. A sábado, sí. Y luego también abréis algún festivo o los festivos aquí no tenéis nada. Solamente diarios. Sí, sí, sí. Vemos que tenéis una sección dedicada a todo lo que es menaje de cocina, que no es una cosa de primeros auxilios, como se suele decir, sino que tenéis un menaje completo con productos más económicos, buen producto también. Sí, sí. Bueno, sí es un poco primeros auxilios, porque tenemos un poco de todo. Un poquito de todo, ¿no? Oye, estamos aquí en una isla de encurtidos, que esto yo no lo había visto en ningún otro establecimiento vuestro, que es algo especial que habéis instalado aquí. Hemos empezado en esta tienda, montando esta sección de encurtidos, que por cierto tiene mucho éxito. Tienes una gran variedad de productos, tanto frutos secos como el encurtido, patatitas encurtidos, pinchos que elaboran ellos ahora de cara a la Navidad. Ya vemos que tenéis aquí no solamente lo que es el producto base, sino luego también alguno ya elaborado. Eso es, sí, todos estos pinchos los elaboran ellos. Estoy viendo también otro apartado muy interesante, que es el corte del jamón. Sí, sí. Esto yo tampoco lo había visto en ningún supermercado. Esto también es nuevo aquí. Lo debemos que es el jamón de diferente variedad, tanto sea el ibérico como el blanco, cortado a mano. Sí, sí. Ya tenemos los platos preparados, o si viene algún cliente y quiere que se lo corten sobre la marcha, pues... ¿Vosotros también hacéis llevar el pedido a casa? Tenemos pedido a domicilio, en una compra de 70 euros, se lo llevamos a casa. ¿Pedido por teléfono o habría que hacerlo? Por teléfono también y ahora vamos a poner el pedido en internet. Pero de momento todavía no está, pero sí que es otra de las cosas que vamos a poner. Te voy a dejar porque voy a ir a hacer la compra y, bueno, pues no sé todavía si vamos a hacer algo de pescado o algo de carne, según como vaya viendo el panorama. Y nos vemos luego allí en el espacio 360. ¿Te parece? Muy bien. Bueno, pues al fondo de nuestra cocina tenemos la pescadería, la pescadería que está espectacular, con un muestrario. José, buenos días. Hola, buenos días, caballero. Oye, aquí la pescadería está en primera línea, ¿no? Claro, como debe de ser. Como debe de ser, para que nuestros clientes lo vean todo, lo bonito y lo fresco que está todo. Perfecto, está. Oye, estamos en plena campaña navideña. ¿Qué es lo que más pide la gente en tu actividad? Sí, bueno, pues ahora en Navidad lo que más se demanda es el marisco, pescados que no están siempre todo el año. Bueno, también se demanda mucho los huesos de rape, las almejas, por ejemplo, también la merluza. La merluza es un producto estrella, muy bueno y muy recomendable porque estas son merluzas de pincho, ¿eh? Ah, qué estupendo. Conjidas una a una y son estupendas. Tienen una frescura y un corte buenísimo. Excelente. Oye, todo lo del marisco, que es lo que nos llama mucho la atención durante todo el año, pero en estas fechas más, el marisco tiene su punto de cocción, su punto, como todos los productos, pero quizás el marisco es más importante, ¿no? Tiene su punto. Viene a decir que el nuestro siempre viene vivito y coleando. Ya ves que se quiere mucho, que no son capaces de soltarse. Se enganchan uno a otro. Sí. Depende, depende del marisco, pero más o menos todo tiene por un mismo estándar. Entonces, viene a ser más o menos, se supone que por kilos son 20 minutos de cocción. No, aunque yo recomiendo que sea un poco menos. Y la sal también hay que... Y la sal, por supuesto, hay que ponerla antes. Pero yo recomiendo un poco menos dependiendo, ¿eh? Porque a veces nos pasamos un poquito, ¿eh? Y también se nota. O sea, que tenemos que tener mucho en cuenta cuando empieza a hervir, cuando hay que meterlo... Es cuando empieza a hervir, o sea, cuando rompe a hervir, es cuando tú empiezas a contar. Ajá. Y si tú vas a meter el marisco vivo, lo tienes que meter en agua templada, no hirviendo ya, porque entonces es cuando el marisco, al estar vivo, suelta las patas, soltaría las patas y, bueno, pues es una pena, ¿eh? Y ya que decimos, ¿cómo lo metemos así o boca arriba? Hombre, yo, para mi gusto, luego cada uno tiene los suyos y cada uno, cada maestrillo tiene su lebrillo, pero yo, para mi gusto, los prefiero meter boca abajo, ¿eh? Ajá. Para mi gusto. Vale. Dirás quién es lo contrario, pero vamos, para mi gusto es eso. Muy bien. Tema de las almejas súper importante, porque las almejas es un producto súper fino y que además vale para todo, para hacerlas con sopas, con salteadas, de cualquier forma. Eso es, las almejas tienen mucho, mucho tiro en las navidades, sobre todo, y yo recomiendo muchas veces a la gente, para evitar agobios de los días más clave, pues llevar antes, por ejemplo, y congelar. También antes me decían que congelara apretando bien la malla, como envolviendo la conentrón a todo modo, pero yo, desde que descubrí otra manera de hacerlo, siempre se lo recomiendo a las señoras. Entonces, yo lo que hago es, cojo la malla de almejas, yo la llevo para mi casa, la dejo un ratito en agua con sal, por si acaso, para que tire la arenilla. Bien. Y después, pongo una cazuela, agua, un dedo de agua más o menos, un chorrito de aceite de oliva, y las abres todas al vapor. Ajá. Si tú quieres para ese día, aparte de las que te hagan falta, y el resto que las has abierto con ese mismo agua, las congelas en un tapet. Ajá. Y las tienes preparadas para la siguiente vez que te hagan falta. Solo tienes que descongelar, ponerlas en el guiso, y el agua lo puedes utilizar para hacer sofrito, para hacer caldo, lo que tú quieras. Y se mantienen perfectas. Y se mantienen mejor que de la anterior manera que le había contado a usted, caballero. Está estupendo. Vamos a hacer una compra, porque me va a acompañar cocinando un compañero tuyo. Ajá. Pero le vamos a sorprender. Nos vas a preparar un poquito de salmón para hacerlo a la papillote. Pues vamos a llevarnos esto y continuamos el programa. Muy bien. Bueno, pues de este surtido de estanterías nos hemos venido directamente al aceite. ¿Por qué? Pues porque el aceite es la base de nuestro condimento. Vamos a coger Alteza, que es una de las marcas de aquí, propia de Más y Más. Y yo creo que es un aceite ya recomendado por ellos para poder cocinar unos buenos platos. Y no sé exactamente al final lo que vamos a hacer, pero el aceite no nos va a faltar y ni nos va a sobrar. Pues aquí pasamos a la sección de las especias, donde vamos a coger pimienta, que la podemos coger con el molinillo o ya molida, y sal. Que aquí tenemos de todo, sal, desde la sal maldon a la sal común, de todo un poquito. O sea que solamente hay que coger, elegir y a disfrutar. Y luego, si necesitamos algún útil de cocina, pues aquí tenemos también de todo. Es decir, todo lo que son cacharros, sartenes, cazuelas, cuchillos, todos los complementos. Más y más nos da prácticamente más. Bueno, pues ya estamos cogiendo un guante porque, pues muy sencillo, nos falta coger una cebolla para este plato de hoy. Estamos en la frutería y una cebolla, pues una cualquiera, esta misma, por ejemplo, nos va a venir fenómeno para este plato de pescado de hoy. Hay que pesarlo, no me acordaba yo. Que lo podemos pesar nosotros o nos lo pesan las personas de aquí, del establecimiento. Sección de carnicería, sección importante dentro de este supermercado. Estamos con Miguel. Miguel, ahora en esta época, ¿qué es lo que pide la gente? Pues lo típico, lo que es el lechazo, el cordero, y luego ya con el pollo, pues, o viene el pavo, las pavitas que son más pequeñas, el pollo campero. Y luego ya tenemos aquí, pues lo que es un capón, leonés, y luego ya los rellenos, tanto de pularda como de capón. Y esta variedad la ha habido siempre en las carnicerías de León, o esto es una moda que se ha ido metiendo y hemos ido incluyendo cada día una variedad nueva de decir, ahora capón, ahora pavita, ahora... Cada año se ha ido aumentando. Al principio, pues era lo típico, básico. Lo que se comía solo, exclusivamente en Navidad. El pollo campero, el pavo, la pavita, los capones. Luego, esto habitualmente se suele... nosotros solo trabajamos el pollo campero todo el año. Ah, ese sí lo tenemos. Y luego ya el pavo, pero en un plan de despiece. Trabajamos el contramuslo de pavo del huesado, la pechuga de pavo, jamoncitos de pavo. Ahora, en estas fechas, normalmente, pues se trabaja más bien lo que es por piezas. Y lo que se vende mucho ahora es el gallo. Anda, el gallo. El gallo. El gallo se vende muy bien ahora. Es un producto que sale muy rico, pero lo que pasa es que lleva una elaboración muy... Especial. Sí, muy larga. Que es más duro. La carne es más compacta, es más dura. Para que salga tierna se tiene que hacer mucho más que un pollo campero. Yo veo que tenéis también mucho elaborado. De esto lo trabajamos todo el año. Nosotros nos volcamos más en cosas de elaboración propia que hacemos, como por ejemplo la hamburguesa mixta, los rolling. Eso es una cosa que me llama muchísimo la atención. ¿El rolling qué tiene? El rolling lleva fundamentalmente... Es la misma masa con la que utilizamos la hamburguesa. Es carne picada, mixta, de cerdo y ternera, un 60% de ternera y un 40% de cerdo. La base se hace una base fina. Sobre ella se ponen unas capas de jamón york, una capa de queso encima, otra capa de queso encima y una capa de lonchas de bacon. Anda, qué bueno. Se enrolla, se deja bien prensado para que pueda salir redondito y luego se trincha en rodajas. Y eso luego se hace a la plancha como si fuera una hamburguesa. Se puede hacer dos cosas. Se puede hacer a la plancha como que fuera una hamburguesa o al horno. Qué bueno. Como un guiso. Elaboramos cachopos también. Toda una gama de cachopo de ternera, de cachopo de cerdo, de jamón, de jamón de cerdo y de pollo también. Con ciertas variedades. ¿Esto diariamente? Diariamente durante todo el año. Diariamente durante todo el año. Las fajitas, que es muy típico ahora y que la gente se ha puesto muy de moda y se vende muy bien. A mí personalmente me encanta. Me encanta. Y luego ya veo que, bueno, pues todo lo que son las longanizas, picadillo y rebozados, que también tenéis un montón de ellos. ¿Qué? ¿En otro tipo de carnes, gente que no quiera cocinar a base de guisos y demás, que vamos al entrecote, al solomillo? Hombre, tenemos ahora aquí una especialidad muy buena, como podéis ver aquí atrás. Ah, qué bueno. Esto es de vacuno mayor. ¿Sí, señor? Las dos, las piezas de arriba y de abajo son todo de lomo de vacuno, para decirnos vaca, macerada. En esta cámara se está macerando el género. Estas son unas piedras de sal que lo que hace es que va cogiendo más madurez, para que salga más tierno. Va cambiando el color. Y en el centro tenemos, que está la estrella, este es el chuletón de guía auténtico. Bueno, esto es el autóctono de aquí, son de Valles de Lesla, de la zona de Salero, donde está. Yo creo que es uno de los pocos sitios que en León se puede comprar carné de guía auténtica. Auténtica, ¿eh? Y le conciudándose en el mismo establecimiento. Es una implantación que se ha traído nueva en Asturias, en el Intu de Asturias. Estaba, funciona bien y aquí se ha traído y de momento está respondiendo bastante bien. Estupendo. Oye, estoy pensando una cosa, ¿por qué no me acompañas en la cocina? Y vamos a hablar un poquito más de los elaborados, un poquito más de la carne, de los pescados y del establecimiento. Correcto, no hay problema. Pues ya estamos en el espacio 360 con Miguel. Yo a Miguel le traigo de la carnicería para hacer un plato de pescado y él directamente nos cambia a la carne. Y esto, ¿un plato nuevo? Y esto no puedo decir que no, esto hay que probarlo porque me ha llamado tanto la atención que si no lo pruebo me da algo. Entonces, lo hacemos ahora. Un buen plato. Tenemos una cocina que esto, aunque parece que es solamente una encimera, aquí sacamos este de aquí abajo y esto es para encender la cocina. Cosa chula y elegante. Bueno, vamos a poner aquello a candela y veremos a ver lo que pasa. A ver si sabemos manejarlo. Cuéntame un poquito el proceso que vamos a hacer. Este plato que decías que es súper sencillo, como lo vamos a hacer aquí en la plancha, explícame un poquito qué es lo que hay que hacer. Es como hacer una hamburguesa. Lo único que a la hora, al ponerlo a la plancha, como comenté antes, si se hace al horno, no haría falta hacer esto. Sería como un asado normal y corriente. Al hacerlo, sellaremos con un poco de pan rallado, o sea, perdón, de harina, para que no se deshaga todo. Solo exclusivamente es para sellarlo, pasarlo por encima, vuelta y vuelta, un poquito de aceite y dejar que se haga como una hamburguesa normal. Vuelta, vuelta, vuelta y listo. Pues ahora, vamos a ello. Podemos verlo, fíjate, todos los clientes que estén por aquí pueden ver todas las cosas, lo que está pasando ahí arriba, en las pantallas. Oye, esto está ya dando candela, o sea que vamos a... Empezamos. Vamos a empezar a prepararlo primero. Esto me estás diciendo también que se puede hacer perfectamente al horno. En el horno. Y en el horno sería simplemente lo que es ponerlo ahí... Sí, sí, como cuando echamos algo, los condimentos que queramos, la base de agua o de vino o como se pretenda. Sí, como nos apetezca. Todo lo que es los productos que aquí estamos viendo son... veo que hay mucho producto de León, todo lo que hay en Más y Más. Trabajáis con proveedores locales normalmente, ¿no? Sí, todo el 90% son proveedores locales, quitante la ternera, la ternera es autóctona de Asturias. Es ternera de Asturiana con denominación de origen. Nosotros trabajamos las canales enteras, no viene el género deshuesado ni por partes ni nada. Aquí cada vez que entra, entra media canal, una canal y nosotros nos dedicamos a deshuesarla, prepararla y elaborarla. Todo en fresco, nada viene ni envasado al vacío ni congelado. Es carne fresca total. Voy a aprovechar los platos cocinados para que me echen unas patatas para acompañar el plato que estamos haciendo. La verdad es que esto sirve no solamente de entrante, sino también de acompañamiento a cualquier plato que... así vale. Muchas gracias. Oye, qué plato más rápido, sencillo. Como se nota en el queso que al derretirse como se hunde ya para abajo, esto está para meterle mano ya sin más. Como quieras, lo probamos y sin problema. Oye, como complemento a esto, nos han preparado frutería y una selección de frutas. Me voy a ir con tu compañera que nos diga un poquito a ver qué es la fruta de temporada de ahora, porque yo creo que la fruta también es un buen complemento para cualquier plato navideño. Sí, para acabar, lo justo, para hacer la digestión. Pues vamos por allí ahora mismo. Bueno, pues aquí estamos con María, que nos ha preparado una cesta de frutas. Esto, María, es una de las cosas que más se está vendiendo ahora mismo en Navidad, ¿no? La piña, que es la reina de... La fruta típica de ahora. Y luego, bueno, pues las naranjas y las uvas que no pueden faltar. Pero, ¿qué más frutas son las que estáis ofreciendo más y más? Pues tenemos mucha variedad de frutas, frutas tropicales, los kiwis también. Ahora mucho menos. Claro, que también es un producto de temporada. Un producto de temporada de ahora. Y, lógicamente... El surtido de Navidad. De polvorones, bombones... Bueno, pues nada más. Este plato que nos ha sorprendido mucho, que a ti te ha sorprendido también. Sí, sí, sí. Un producto elaborado aquí en vuestra casa. Solamente lo hemos cocinado, pero que además ha sido súper sencillo. Unas patatas que hemos comprado ahí en la entrada, en los platos elaborados. Y la fruta que tú nos traes. Esto es un lujo. Señores, a disfrutar estos días de fiesta. El año que viene está pasado mañana. Y más y más está aquí todos los días. Desde hace ya un mes. Y todo lo que ustedes quieran. Más y más os desea... ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! Palomares y felices fiestas. ¿Necesitas hacer un regalo para estas Navidades? Disponemos de un amplio catálogo de productos navideños que le darán a Togar un toque diferente. Platos de Papá Noel, tazas de renos, todo tipo de cerámica y decoración. Con motivos navideños. Todo lo que necesitas para sorprender estas Navidades lo tenemos en Escape Regalos. Para mí la Navidad fundamentalmente desencadena un sentimiento de nostalgia. Nostalgia de personas muy queridas que han desaparecido, como es el caso de mi hermano Pipo, que ha muerto ya hace casi dos años. O más recientemente de Andrés, el paciente que tanta vida le dio a nuestra felicitación de Navidad el año pasado. Y nostalgia de un montón de personas que, pese a no haber desaparecido físicamente, sí que han desaparecido en mi vida. Eso es lo que genera a mí la Navidad, un sentimiento de nostalgia y de echarle menos a personas que he querido mucho. Afortunadamente, mi sentimiento de nostalgia se mezcla con los sentimientos del resto de personas que trabajan conmigo, que son muy variados, y hacen que llene de alegría una parte de mi corazón que si no estaría lleno de tristeza. Una vez que he escrito lo que es para mí la Navidad, me gustaría saber lo que es para el resto de las personas que trabajan conmigo, para todo el equipo. La Navidad para mí es familia, amigos, diversión y luego balomano. Reencuentros y bandejas con muchos dulces. La alegría de estar todos juntos. Nieve y diversión. Reunirte con los amigos que están fuera y vuelven para Navidad como el turrón, todo es igual. Me recuerda a alegría y a mucho ambiente. Me inspira felicidad. Disfrutar de la ilusión de los más pequeños. Diversión, reencuentro, familia, amigos y brindes. Recordad que el mejor adorno de Navidad es una gran sonrisa. ¡Felices fiestas! Esto es PECACER. ¡Felices fiestas! Prepara tu vehículo para estas Navidades y disfruta de las fiestas con Autorrecambios León.